hola precios amigos del gozo se va a montar en un crucero ahora vamos en este momento hacia las islas griegas estamos saliendo ahora de Turquía vamos a otro país ya pasamos el primer checkpoint de migración y vamos ahora hacia las islas griegas porque nuestra primera parada será en la isla de Patmos donde enviaron al apóstol Juan para que se muriera para allá y el señor usó esa tragedia y lo convirtió en una bendición para que recibiéramos el libro de Apocalipsis que hoy tenemos en nuestras manos Menchita cuando íbamos a empezar el viaje Arnaldo nunca dijo que había un crucero de por medio cuando yo esté mariana vomitando no, no, si ese muchacho se tiró de un parapente eso va a sobrevivir a todo eso así que familia, esta es la segunda aventura nuestra en este viaje celebrando el cumpleaños de Menchis también estamos celebrando el cumpleaños de bautismo de fecha de nacimiento, de casado, de aniversario todo en este viaje completo y estoy seguro que va a ser una linda experiencia e ir especialmente a la isla de Patmos y el sueño de Menchis de ir a la isla a la ciudad de Santo Dino que es una ciudad donde Menchis quiere son varias paradas vamos a Atenas también ajá, vamos a Atenas el recorrido se ve interesante por lo que estuvimos leyendo y les vamos a seguir contando a ver cómo va la cosa vamos a ver primero cómo nos va a quedar y pues te aseguro que si Menchis va a vomitar yo le voy a grabar un videíto para cantar mire, mire, mire mire qué chulería de barco nos va a tocar a nosotros ahora para este viaje especial este vamos a ir nuestra primera parada será en Patmos donde vamos a conocer donde el apóstol Juan fue desterrado para que muriera pero nosotros ahora vamos a ir a conocer esa es la última etapa de lo que es el viaje a las siete iglesias de Apocalipsis ya vimos las siete iglesias el mensaje que Dios utiliza a Juan para escribir las siete iglesias pero no podíamos irnos sin ir a la isla de Patmos donde realmente estuvo el apóstol Juan y donde el Señor no solamente lo confortó sino que lo inspiró para escribir este interesante, profético y cristocéntrico libro de la Biblia último del Nuevo Testamento y de todo el libro y el canon sagrado les iremos contando desde aquí desde Cusadasi estamos y ahora vamos camino hacia la isla de Patmos hola amigos, Arnaldo Cruz y la corresponsal Menchi nos encontramos, acabamos de llegar a Patmos ese nombre quizás usted lo ha escuchado en algún momento sea cristiano o no Patmos es una isla que hasta el día de hoy solamente se llega como nosotros llegamos en un barco nosotros vinimos prácticamente de un barco más grande pero la mayoría de la gente que viene a esta isla y que se transporta aquí viene en lanchas o en barcos más pequeños a esta isla de Patmos la isla de Patmos según el concepto bíblico era como si fuera una cárcel era una isla de destierro del exilio donde toda la gente que estaba en contra del emperador entonces eran enviados a este lugar y mandaron a Juan quien fue el autor del libro de Apocalipsis es increíble nosotros leemos la biblia o por lo menos yo no sé el concepto tuyo como teólogo pero leemos la biblia y yo siempre imaginé el pobre Juan aquí solito dos años haciendo nada pero realmente eso era una cárcel del imperio romano correcto o sea que todo el mundo llegaba aquí que realmente lo estaban en contra del emperador exacto decíamos decimos una cárcel no porque había rejanina de eso pero estaban desterrados del área por ejemplo déjeme darle este dato nosotros salimos de Cushadasi en el crucero y nos tomó más o menos unas dos horas llegar hasta aquí eso significa que un crucero moderno con toda la velocidad que llevaba para llegar hasta aquí el tiempo que nos tomó imagínese lo que la razón de la emperadora tomar a Juan y desterrarlo hasta este lugar porque Juan había sido una influencia muy grande en Éfeso donde estuvimos nosotros ayer visitando el área y mucha gente se había encontrado con Jesús y había aceptado el evangelio de Jesús y se había bautizado creyendo en lo que Juan también y Pablo estaban predicando y él creía que mandando Juan aquí lo iba a callar y resultó todo lo contrario porque resultó todo lo contrario resultó todo lo contrario porque aquí habían otros exiliados no estaba Juan solo y entonces esos exiliados que vivían que estaban aquí desterrados también Juan aprovechó como todo buen evangelista y dijo no, esto fue terreno fértil que me mandaron para acá y Juan entonces le predicó el evangelio a la mayoría de esa gente exacto es pensando en nosotros será que nosotros no tenemos a quien predicarle a quien decirle un par de cosas simplemente porque o vivimos en un pueblito chiquitito o estamos tal vez en un campamento de qué sé yo de un club de algo o estamos muy solos y decimos no, no tengo que predicarle a nadie pero realmente a la gente de nuestra propia congregación no importa la que sea nosotros les predicamos aún a ellos aunque estemos solos aunque seamos los únicos del grupo bueno, vamos a hablarle un poquito de lo moderno de aquí mire queremos que ustedes vean el paisaje que Menchi y yo estamos mirando en este momento usted puede ver allá al fondo ¿verdad? donde está Menchi señalando desmedilo acercando poquito a poco usted va a ir viendo allá en el fondo el barco en el que nosotros vinimos ¿cierto? ahora es una ciudad ahora es una ciudad se llama Escala es donde vive el 70% de la gente que vive en Patmos vive ahí debajo donde usted ve todos esos techitos blancos y todas esas casas blancas lo interesante es que Escala no es la capital de Patmos aunque vive el 70% de las personas la capital de Patmos es Jora y en Jora que es donde nosotros estamos ahora mismo viven solamente 300 personas ¿por qué Jora es la capital Menchi de Patmos y no Escala? eh no me acuerdo fue mucha información que nos tiraron mire pero supongo que ok según lo que recuerdo a ver vamos a ver aquí es donde está el monasterio donde está la cueva de Juan y entonces lo volvieron un lugar especial para la isla ok es un lugar eh lo llaman un lugar santo si lo llaman el Jerusalén del mar Egeo porque es la parte más santa de todo Patmos es en este lugar por lo tanto la gente que está la razón por la cual la razón por la cual están aquí aquí arriba es porque es una parte alta de aquí de esto y entonces en este lugar está donde la tradición dice que Juan venía y recibía sus visiones aquí y allí encerrado en esa cueva claro él no vivía aquí arriba él vivía posiblemente allá abajo pero aquí arriba él era donde venía como para reflexionar estar a solas y aquí recibía la visión y nosotros queremos compartir eso con ustedes para que ustedes puedan conocer esto bueno vamos a darle ahora la otra cara la otra cara espiritual es la siguiente en este lugar en el siglo XI un monje quiso honrar esa cueva donde Juan tenía sus visiones y honrando eso él honraba a Juan honrando a Juan él hizo este monasterio queremos que ustedes vean el monasterio dentro de ese monasterio que usted ve ahí es donde está menchi exacto ahí es donde ellos le llaman la iglesia de San la basílica de San Juan realmente adentro es que está la cueva ellos lo que hicieron fue que construyeron una una escuela una escuela allí que era al principio única y exclusivamente para los muchachos que querían prepararse para ser monjes pero con el tiempo entonces comenzó ahora a ver más personas y luego lo convirtieron en una escuela pública donde la gente podía venir nosotros claro esto ahora es una basílica y la hicieron la basílica alrededor de lo que es toda la cueva y menchi y yo vamos a entrar un momentito para poder que usted pueda ver verdad esta esta cueva junto con nosotros nos han dado la autorización el permiso para poder que usted pueda entrar junto con nosotros y ver esta es la entrada hacia la cueva donde Juan recibía sus visiones y así seguimos para que usted vea junto con nosotros y ellos este edificio lo construyeron especialmente alrededor de la cueva para protegerla y honrar a Juan pero si usted mira el piso lo que hacían era las personas cuando estaban haciendo el piso con estos tres dedos entonces ellos le hacían esa esa marca al piso que nosotros estamos haciendo y me llamó la atención ese dato interesante pero ahora usted va a entrar junto con nosotros para que pueda ver ese espacio Menchi de la cueva y va a ver que ellos tienen ya su basílica y su iglesia allí pero a la misma vez usted va a poder ver la roca y ellos dicen no es 100% seguro que era el lugar pero en este lugar ellos es la única cueva que se ha descubierto y que que hay aquí en Badminton ustedes pueden ver junto con nosotros la estructura de la cueva es totalmente rústica usted puede verla allí verdad en la cueva como tal mire hacia arriba completamente esta era esta era la cueva donde la gente estaba y donde la gente dice que Juan recibió aquí sus visiones mire la cueva totalmente aquí está aquí está muy bien bueno familia quisimos compartir con ustedes este este momento especial aquí en la ciudad de Patmos para que usted pudiese ser parte junto con nosotros de esta linda historia lo que más nos impresiona a nosotros no es tanto la cueva lo que nos impresiona es el paisaje verdad la idea dice que Juan escuchó la voz de Dios como un fuerte estroemo y entonces alguien me preguntaba pastor donde consiguió Juan el papiro para poder escribir bueno como no estaba solo es posible que lo consideran aquí dice una de las versiones y otra de las versiones dice que posiblemente también él pudo escribir parte de esto después de haber estado estos casi dos años aquí desterrado en Patmos y en cada uno de esos lugares sagrados tanto en Jerusalén en Israel como aquí siempre se han construido esas basílicas y entonces la UNESCO convirtió este lugar junto con el gobierno en un lugar especial ya sagrado que hasta el día de hoy todavía siguen aceptando jovencitos para que puedan convertirse en monjes desde el siglo XI hasta hoy hay una escuela una escuela común y corriente pero dan una clase adicional para aquellos que quieren seguir estudiando teología y quieren final y al final volverse monjes si la cuesta meter con la lengua afuera si listo bueno ha sido la verdad que muy bonito y esta experiencia que hemos experimentado cuídense chao chao feliz día ¡Gracias!